Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Inauguración y primera sesión de trabajo con los titulares de los ejecutivos locales. Nos convoca algo muy importante a todas y a todos. Es el inicio de los trabajos de un parlamento abierto que es singular y es de gran importancia para este país. Dejamos en el uso de la palabra al licenciado Omar Fayad Meneses. Hoy nos encontramos en un punto decisivo para México. Es momento de tener visión de futuro. Es decir, qué país le queremos heredar a nuestros hijos y en qué condiciones y en consecuencia de ello trabajar. Escucharemos a continuación el mensaje del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional de San Luis Potosí. No podemos hablar y empezar a hablar de reformas eléctricas o energéticas si no buscamos primero el cuidado del medio ambiente. Hoy nos preguntamos si es necesario o no es necesaria una reforma en este país. Y yo quiero decirles que en San Luis Potosí, en México, sí es necesaria esta reforma. Escucharemos ahora el mensaje del doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional de Chiapas. Como gobernador del estado de Chiapas, me sumo y adhiero a las reformas constitucionales propuestas, toda vez que son benéficas para el pueblo y para la economía nacional. En un mundo globalizado no podemos perder nuestras fortalezas y recursos naturales. Al contrario, es el momento idóneo para robustecer la infraestructura eléctrica y proteger el litio. El litio que hay en el subsuelo de la patria es de los mexicanos. Escucharemos ahora la intervención del doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del estado de Sonora. Para nuestro movimiento, la electricidad no puede ser tratada como un bien cualquiera. La usamos para vivir y sobrevivir, también para progresar. Los honorenses apoyamos esta reforma eléctrica porque corrige los excesos del pasado. En materia de electricidad, requerimos una nueva política de estado que garantice soberanía, abasto oportuno y precios razonables. Escucharemos ahora el mensaje de la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional del estado de Guerrero. Nos encontramos en una encrucijada. O seguimos avalando y solapando la intención de privatización y de saqueo, o apoyamos una reforma que viene a fortalecer de forma justa, equitativa y sin excesos a nuestro país y a las y los mexicanos. En Guerrero, que es tierra de hombres y mujeres orgullosos y patriotas, defenderemos siempre por todos los medios, como lo hemos hecho antes, los intereses y el bienestar del pueblo. Para dirigir su mensaje, tiene el uso de la palabra la doctora Claudia Oichayu Maupardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía eléctrica, litio y otros minerales, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de octubre del 2021, es un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y garantiza la energía eléctrica y el Internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Hoy tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo. Eso es lo que está hoy en sus manos, señoras y señores legisladores. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Primero felicito a todas las fuerzas políticas y a la JUCOPO por construir un acuerdo que nos permitirá presentar de forma plural nuestras ideas, observaciones, argumentos para conformar una reforma en materia eléctrica en beneficio del país. En la Cámara de Diputados queremos que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos, que conozcan lo que estamos haciendo, que puedan opinar, que se formen su opinión a partir de esa información. Alfredo Ramírez Bedoya. Vengo en representación de las michoacanas y los michoacanos y también lo hago por estar convencido de que México necesita fortalecer sus áreas estratégicas, siendo el sector eléctrico una de ellas. Pero el fortalecimiento no puede ser a costa de perder la rectoría, la soberanía o la independencia nacional, y más aún, a costa de los consumidores, de los ciudadanos, de los productores de México. Me corresponde darle el uso de la palabra al diputado federal Luis Espinosa Cházaro, que es el coordinador del grupo parlamentario del PRD. El PRD participará de manera activa y promoverá este Parlamento abierto, con la idea que no sea sólo una simulación, que tomemos en cuenta realmente las opiniones para poder construir una propuesta que le haga bien al país. Le cedo el uso de la palabra a la gobernadora del Estado de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. El sector energético es el bien más preciado de nuestra nación. La discusión de la iniciativa de reforma que hoy se nos convoca constituye precisamente un primer paso hacia la recuperación de nuestra soberanía y la rectoría del Estado en materia energética. Se busca revertir los excesos del pasado. Vamos a cederle la palabra ahora a la señora gobernadora del Estado de Campeche, Laida Sanzores, por favor. La energía es un área estratégica y un derecho sagrado para los mexicanos. Considero que las áreas estratégicas de un país no están sujetas a los vaipenes del mercado. Estas se defienden arriesgando la vida. Y ejemplo tuvimos con Lázaro Cárdenas. Fortalecer el sistema de seguridad energética y de seguridad nacional para recuperar la rectoría del Estado. Fortalecer la Comisión Federal de Electricidad que genera energías limpias. No es privativo solamente de las empresas privadas. Ya vimos el ejemplo que nos da nuestro compañero Durazo. Y también para devolverle al pueblo lo robado en beneficio de los ciudadanos, donde hay que pensar que hay que darle mayor abastecimiento y mejores precios. Esta reforma a la Constitución, saben, hoy tiene, me siento muy esperanzada, tiene sabor a reivindicación, a liberación, a justicia social. Esta es la hora. Hay viento para que las alas vuelen. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado federal Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En Movimiento Ciudadano venimos aquí a hablar del futuro. No hablar del pasado, al que otros plantean regresar. Venimos a hablar de lo que dice la evidencia. También venimos a estos foros y vendremos a escuchar a personas expertas sobre las implicaciones científicas, económicas y medioambientales de la propuesta de reforma eléctrica que está en discusión. Le cedemos el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo. Con el actual marco constitucional en 2030, la empresa nacional, la segunda empresa nacional más poderosa y de las 500 más importantes del mundo, que además está llamada a ser la empresa más poderosa del país, porque la humanidad se va a mover con electricidad, quieren que desaparezca, porque hoy los privados tienen el 62% del mercado nacional. Ni qué decir que el Partido del Trabajo va a apoyar con toda la reforma del compañero presidente López Obrador. Nos ha pedido la palabra enseguida el diputado Jorge Romero, que es el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Lo decimos a nombre de Acción Nacional. En verdad, ojalá, aquí ya se dijo. Nunca creo, lo dijo Sergio, nunca ha habido un parlamento abierto así, con esta contundencia, con estas ganas de escuchar a tantas voces. Básicamente lo que estamos pidiendo es que hay un foro en donde también se nos pueda escuchar, a los que opinamos diferente. Y no porque opinamos diferente estamos en guerra, o porque opinamos diferente queremos una confrontación a priori. Esa no es la postura de Acción Nacional. Y me atrevo a decir que no lo es de la coalición Va por México, si es que no, si me permiten no dejar mentir mis compañeros de la coalición. Y el Partido Acción Nacional ofrece sinceramente que en las dudas que nosotros tengamos al respecto, si son resueltas por algún especialista, pues con honor reconocer si se está ganando con un argumento técnico que debamos de cambiar de opinión, lo ofrece Acción Nacional. En serio, pues lo estoy diciendo aquí en público y me están grabando. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado federal Carlos Puente Salas. Vemos con muy buenos ojos que por primera vez se haya considerado por parte del Ejecutivo Federal elevar a rango constitucional lo que es la transición energética. Buscaremos también que esta reforma se vea reflejada en los bolsillos de los mexicanos. No podemos imaginar un mercado al 100% en privados porque creo que es difícil que en un mercado 100% de privados se le pudiera garantizar la energía a un municipio como El Salvador en Zacatecas, a Coahuinicuilapa en Guerrero o cualquiera otro de los más alejados del territorio nacional. El diputado Ignacio Mier. La Junta de Coordinación Política, su presidente, el presidente de la mesa directiva, los grupos parlamentarios que integramos esta 65 legislatura, decidimos en un acto eminentemente político, de interés público, de responsabilidad pública, socializar la discusión en torno a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de reforma a tres artículos de la Constitución en materia eléctrica. Y esto implicó dividir la discusión, el debate en cinco temas, 19 subtemas que se van a discutir, analizar, por parte de todos, como bien señaló el diputado Rubén Moreira, de todos aquellos que tengan algún interés académico, técnico, científico, económico, social, político, ideológico, con relación a la industria eléctrica en nuestro país. En nombre del grupo parlamentario de Morena, del movimiento que, como bien decía el diputado Noronha, nosotros representamos, la iniciativa es nuestra, pero estamos abiertos a escuchar opiniones que tengan que ver con la reforma, no necesariamente en coincidencia con lo que nosotros proponemos, pero sí que tenga por delante el interés general de las y los mexicanos.